Buenas chicos bienvenido a la siguiente game playeo vamos con lava rift con rey asi que vamos para alla me encanta este nivel de verdad he de asaltar y no me da tiempo caigo voy a tratar la melodia por favor de hecho voy a tratar de no transformarme nada mas que puedo escucharla gracias me has dado la razón de sobra para transformarme gracias que amable la bronca eh que amable es una bola de pincho muy bien y 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